Transitar por las carreteras de Loja se convierte cada vez en un deleite. El trabajo vial que cumple el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es integral. Muestra de esto es la actual carretera Río Guayabal-Río Trapichillo, intersección de la vía Loja-Cariamanga-Macará. Concluida al 100% en beneficio de más de 450.000 habitantes de la provincia de Loja. Acompáñenme a conocer más de este importante proyecto. Esta obra se ubica al noroeste de la provincia de Loja y atraviesa zonas altamente productivas y turísticas del Valle de Catamayo. Caracterizadas por su clima cálido, además de la oferta turística que constituye un atractivo para el viajero nacional y extranjero. Sin desmerecer la producción de derivados de la caña de azúcar, que es el principal producto del sector. El monto invertido en esta obra es de aproximadamente 8.105.000 dólares. Esta carretera es pieza fundamental para el desarrollo de las actividades turístico-religiosas, siendo la plataforma por la que año a año transitan alrededor de 500.000 fieles en la romería más grande del Ecuador, acompañando a la imagen de la Santísima Virgen del Cisne en su peregrinación desde la parroquia del Cisne hasta la ciudad de Loja. Con el propósito de entregar obras integrales que beneficien al Cantón Catamayo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecutó la construcción de ciclovías, cera y jardinera en una longitud de 3.42 kilómetros. En cuanto a seguridad vial, el proyecto cumple con las normas CINEM, debido a que cuenta con señalización horizontal con pintura termoplástica y tachas reflectivas, además de la señalización vertical que comprende delineadores de borde de vía, letreros informativos, preventivos y turísticos, garantizando una buena visibilidad para el usuario. Con la rehabilitación de la vía el cambio fue sustancial, ya que en primer lugar mejoró completamente la estética de todo lo que es Catamayo y más que nada nos benefició a las empresas turísticas. Yo creo que hoy se ha visto mucho más obra que en los años anteriores. Claro, es natural, el país sí ha sido beneficiado con un sobreprecio en el petróleo y hay dinero para hacer estas obras. El Ecuador es un país hermoso. Los beneficios trascienden en conectividad, seguridad y comodidad, que en conjunto significa el impulso que esta provincia necesitaba para surgir económicamente. Desde la provincia de Loja, Ministerio de Transporte y Obras Públicas.